Bueno, allegados, allegadas, ya estamos de vuelta con esta última partida de la segunda semana del primer día de la LCS europea. Recordad que vamos a ver a Evil Geniuses contra Esca Gaming, uno de los duelos más esperados, yo creo, de esta zona europea. Vamos a ver a un equipo que ha tenido muchísimos cambios hasta el día de hoy, yo creo que son básicamente antagonistas. Vemos como han tenido un montón de cambios, a Candy Panda que estuvo al principio, se fue Esca Gaming que ha tenido un montón de cambios de roster. Mientras que tenemos enfrente a Evil Geniuses que viene de ese Counter Logic Gaming Europa, en el que se juntaron estos cinco jugadorazos. Y después, no hubo ningún cambio de roster en todo el tiempo que llevan jugando, así que un equipo muy sólido. Luego hemos visto a Esca Gaming que le gusta mucho la agresividad en early game. Y por otro, a Evil Geniuses no tiene problemas en jugar agresivo o a empujar líneas en early game, pero se siente mucho más a gusto, mucho más cómodo yendo al late game, dejando que las cosas fluyan, de que no ocurran cosas al principio. Dejar un poco la partida para después en el late game, como saben que tiene un equipo mejor estratégicamente y por personajes es mejor. Llegar a ese estado, ellos nunca cometen errores prácticamente, y a partir de ahí ganar. Recordad que estamos en Twitter, que las partidas las subiremos a YouTube, y que estoy leyendo el chat en todo momento. Vamos a ver alguna pregunta. El sonido, no sé si me estáis oyendo, pero espero que sí. Estamos oyendo ciertas declaraciones de ambas partes del equipo. Por un lado, Celote dice que para él no es difícil leer a un equipo dos veces. Y yo creo que esto sí que va a ser mucho quien le mejora al otro. Un juego de ajedrez en el que uno diga, voy a mover mi alfil aquí, ¿cómo vas a contestar a esto? ¿Lo tienes previsto? ¿No lo tienes previsto? ¿Tengo yo previsto que vas a tenerlo tú previsto? Etcétera, etcétera. Vamos a ver respecto a alguna pregunta. ¿Tú piensas que si Celote tirase a la basura su bufanda y su libreta perdería skill? ¿La bufanda? No lo sé. La libreta, estoy seguro, porque esa libreta, recordad que es como la libreta de Mourinho, donde escriben todos los detalles, todas las estrategias. Desde luego que si pierden esa libreta donde tienen escritas muchas de las cosas sobre Evil Geniuses en este caso y sobre cómo jugar contra ellos, estoy seguro de que les afectaría. Vamos a ver ese enfrentamiento en medio, Celote contra Froggen. En el primero fue bastante desequilibrado, pero sobre todo porque mandaron a Froggen con el support a medio y Kasain, en este caso Celote, perdió la torreta muy rápido, lo cual condicionó la partida en muchos sentidos, así que no se vio un enfrentamiento directo entre ellos. Así que vamos a ver si en este vamos a ver unas líneas más tranquilas. Eso sí, si de algún equipo se puede esperar algún cambio radical, ese es de Evil Geniuses. Han tenido la influencia coreana cuando fueron a jugar la OGN de verano. Han tomado muchísimas estrategias, vimos que cogieron esa estrategia de pusear que no les salió bien, contra Skagaming, tienen muchísimas otras, veremos por cuál optan ante Ocelote y su equipo. Ahí vemos a los jugadores de Evil Geniuses, estarán preparándose. No me he ido, estoy aquí, pero con calma, la verdad que ha sido un día largo. Perdonad por los errores que hemos ido cometiendo, bueno, he ido cometiendo respecto al horario, me equivocan muchas veces sobre quién jugaba contra quién y qué día. Ahora sí que lo que os puedo confirmar ahora mismo es que hoy es, este es el último partido de hoy, que mañana tendremos cuatro partidos más, en dos de ellos jugará Giants, otro lo jugará Skagaming, y la verdad que pintan muy interesantes, sobre todo los de Giants. Vamos también a ver otra vez a Dragon Balls, el equipo de Susei, veremos a Gambit Gaming contra Copenhagen Wolves a las 6, Evil Geniuses contra Giants a las 7, partidazo que no os podéis perder, Skagaming contra Dragon Balls, Ocelote contra Susei, y en las 9, Giants contra Copenhagen Wolves, ese duelo de los chiquititos, entre comillas. Vamos a ver cómo lo llevan Copenhagen Wolves, que la verdad ha tenido un comienzo duro, 0-3, ha empezado, así que vamos a ver cómo llegan con moral mañana, con qué moral llegan mañana, porque mañana primero juegan contra Gambit Gaming, así que muy duro el día para Copenhagen Wolves, que ha tenido bastantes partidos muy difíciles, y no sé cómo saldrá de moral respecto a esta semana, si los pierde todos, puede salir destrozado. Ya vimos cómo Vulcan, el equipo de LCS de Norteamérica, ha empezado con un 0-5, el antiguo Fear, para aquellos que no les suene, equipo muy famoso porque su AD Carrizuna no hace más que gritar, o sea, en cada fight check vuelve loco, grita muchísimo, y yo creo que eso es algo muy importante, también se caracterizan por esto, Ocelote y Aranea, el apartado psicológico, la guerra psicológica, todo esto es súper importante, es decir, hay que hacer bulla, al otro equipo no le deja pensar, a tu equipo le anima, yo creo que es algo muy importante, vamos a ver si SCA Gaming sigue siendo un equipo tan emocional, yo creo que se está recuperando bastante de esa etiqueta que ha adquirido desde hace mucho, y en estos partidos se le está viendo con la cabeza mucho más fría, recuperan de partidas que no van tan bien, partidas que en cuanto al equipo que tienen, puede que sea peor leg game que el equipo que tienen enfrente, y no les importa, consiguen maximizar o maximizar el beneficio que sacan de los errores de equipos menos experimentados, yo creo que está madurando muchísimo SCA como equipo, y Evil Genius es el problema, es que ya ha madurado, está, yo creo que en lo alto de su nivel de juego, está jugando al nivel más alto que le he visto jugar, en cuanto a estrategia, flexibilidad, sobre todo estabilidad y constancia de todo el equipo, Wicked está jugando partidazos, Yellow Pit partidazos, Froggen quizá se ha apagado un poco su luz, pero porque el resto del equipo se ha venido arriba para compensar, para ahora acarrean todos, una partida la agarreas tú, otra partida la agarreo yo, no problem, ya no juegan todo alrededor de Froggen, que quizá sería el mayor problema que tenía el equipo de Evil Geniuses, en plan de, pick yo a este personaje, y aunque sea malo contra este, como estamos jugando alrededor de Froggen, va a salir bien, y muchas veces eso no salía bien, eso parece ser que ya está solucionado, ahora juegan alrededor de quien sea, en la partida anterior vimos una composición alrededor de Varus, de proteger a Varus, tenían a Kayle, tenían a Sona, en el momento en el que levantaban a Varus, Varus tiraba el ultimate, el ultimate se expandía como una plaga de Varus, los dejaba paralizados, el ultimate es Sona para ganar más tiempo, y mientras tanto Varus, pa, 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 como una torreta, matando a todos. Respecto a regalar skins, eso habrá que hablar con Riot, ya sabe, yo no tengo ninguna skins, yo estoy encantado de regalar skins, sin duda, sobre todo cuando hay errores en el stream, pienso que como una compensación es también, pero yo no tengo ninguna, eso no es algo que se pueda hablar conmigo, es más Riot ESL, MBSL, así que nos vamos a centrar en lo que es el casteo, el comentario, la retransmisión en castellano, recordad que si queréis ver más partidas en castellano, más retransmisiones en castellano, por cualquier razón, y os gusta, suscribiros al canal de YouTube, seguirnos en Twitter, intentar apoyarnos en lo que podáis, evidentemente si no os gusta cerrar la ventana, que yo lo entiendo, pero vamos, yo pienso que los deportes electrónicos están creciendo en España, están creciendo de manera bastante... de manera exponencial, digamos, y esta es una de las formas de seguir creciendo, seguir aumentando la cantidad de gente que vemos en los streams en castellano, ver que hay una demanda de esto, y yo creo que a partir de aquí es donde se puede ver esas cosas que se intuyen, veíamos antes una encuesta de la IEM, IEM España, eso a mí me suena muy bien en la cabeza, yo creo que sería un eventazo, traer aquí una IEM, un evento internacional, y bueno, en nuestra mano está, ¿no? Es decir, vamos a hacer bulla, que nos vean, que nos noten, y que sepan que queremos eventos aquí en España, que hay gente que va a verlos, y que vamos, que aquí yo creo que los deportes electrónicos van a triunfar tarde o temprano. Esa pregunta que a Quentin le encanta, porque llevan dos o tres cascos, los cascos que llevan por debajo de los acolchados, estos son los cascos normales, y los otros son cascos para insonorizar, básicamente, para no escuchar el ruido de fondo, los ruidos que pueden molestar, ¿no? Luego, cuando llevan tres normalmente, porque el tercero es el micro, solo lo llevan para eso, no sé si en este caso llevan dos o tres, no me he podido fijar a lo largo del día, y... vamos a ver si juegan... Ahí, ahí, ahí los tenemos, se los he pedido, y han dicho, ostras, 8 tiene prisa, vamos a empezar estas partidas, esos vans de B, Kyle, hemos visto una B, y ya lo comentábamos al principio, son los vans y los picks que esperábamos esta semana, es el secreto peor guardado, lo OP que está bien en la jungla, y Kyle, que no es un secreto, llevan varias semanas jugándose al máximo nivel, pero se la deja abierta más veces de las que se debería, ¿no? Quizá, bueno, en caso de Vilgenius, es porque tienen a Froggen enfrente, y saben que, si le dejan a Nibia a Froggen, van a tener un problema muy gordo, y... y por otro lado, quizá la gente se lo olvida, o tienen vans que para ellos son prioritarios, o creen que pueden jugar contra Kyle y B, la cuestión es que esta partida no vamos a tener ninguna de las dos, han baneado al Casadin de Peque, perdón, de Peque, de Peque también, pero en este caso lo hacen contra Ocelote, también el Olaf de Kevin ha producido mucho, mucho respeto, a pesar de todos esos nerfs, el van a Shen, ese van me extraña un poquito más, porque no, hemos visto que Wicked no, últimamente no le gusta mucho, y ahí tenemos el primer van de Renekton, de hecho creo que vamos a ver si está Quentin por aquí, Quentin, ¿estás por aquí? Estoy, estoy, estoy por aquí, listo, bueno, listo. Listo, nosotros ya estamos en Pixivans, no, de hecho había comenzado sin ti, llevaba aquí un tiempo solito, parece ser que Quentin se siente lo suficientemente fuerte, para castear esta última partida, pero con calma, te lo tomas con calma, respira hondo, ya tienes una edad, no puedes sufrir agitaciones, ya sabes, bueno, 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 ya han dejado abierto el Xin Zhao, y la Twitch de Candy Panda, vamos a ver, esos dos picks, que la verdad que creo que han estado baneados todo el día de hoy, en cuanto a Xin Zhao, y a Candy Panda le banearon a Twitch en la primera partida, estas veces se lo han dejado, quizá incluso lo esperaban, y le han forzado a ello, vamos a ver si tienen algo especial contra ese, contra, contra la rata. Veremos, de momento, Renekton, First Pick, no se lo han pensado nada, ya no solo no lo dejan abierto, sino que lo First Pickian, hombre, si consigue llegar a la rata, podría, podría zondearle, si llega bastante fuerte a esa fase, ¿no? Pero, bueno, esperemos, veremos cómo anda esto, ya sabemos que la rata, a medida que avanza la partida, tiene mucho rango, eso sí, no tiene habilidad de escape, pero bueno, muy seguro, tanto de G como de SK, ¿no? No han dudado, los han cogido de Han Podido, bueno, lo de Xin Zhao es que, ya sabemos cómo es, y de momento, bastante rápido, que sigue, que sigue esta fase de PC Bans, el Baruch, que le está muy bien resultante de la partida, Zona, que me imagino que la cogen más para quitársela, la NIF, aunque, aunque Crepol hizo muy bien antes también, pero bueno, vamos, efectivamente, pero no tiene problema, parece ser, NIF en coger a Tariq, que en solo Q tiene ese 55% de win, que durante más de un año lo ha tenido, que habla mucho de, de que está un poco roto quizá, que necesita un rework, ya se está empezando a ver, que en el parche de beta lo están cambiando, en el desdesteo lo están cambiando, y esa Irelia, Irelia que no hemos visto ninguna, yo creo que en toda la LC, no la hemos visto, y sorprendente más que eso, que sea contra Wicked, que es su personaje favorito, su mejor personaje, que la empezó a jugar, seguramente, o que la hizo famosa, bueno, vamos a ver qué tal se da, hombre, obviamente, si hay alguien que sabe jugar contra Irelia, y con Irelia es él, entonces tampoco creo que por ahí le puedan pillar, y ya por, por seguir con eso, Irelia que es un personaje que en su app, no, no se desenvuelve muy bien, vale que sí que tiene esa Q para zandrar bajo torre, pero tiene que poner esa melee, el stun le puede ayudar de cara a DICE, pero, no suele ser su punto fuerte, ¿no? Ese dos contra uno. Bueno, yo pienso que está bien posicionada dentro del 2 contra 1, pero posicionada ahora mismo como personaje, recordar que los objetos de velocidad de ataque han sido nerfeados, la Trinity ahora ha sufrido una mejora en eso de que han reducido el coste hasta 3 de oro, pero a pesar de todo no sé si eso hace viable Irelia, lo vamos a comprobar porque es muy probable que se acabe haciendo esa Trinity, no sé si de primero, de segundo o de tercero, pero me parece necesaria, vamos a ver cuál es el pick de Ocelote, el último pick, el Ocelote, nuestro enviado español, para aquellos que no sepáis, bueno, uno de nuestros enviados españoles es el LCS de Europa, y este va a ser un pick muy importante, no tiene a Kasadin, no tiene su personaje con el que ha ido hasta ahora, y decide ir a por Nidalee, la Nidalee medio, vamos a ver qué equipo puede más, porque tiene un equipo de Poké muy muy importante ambos. Son equipos similares, la verdad, pero si me tengo que quedar con alguno, me quedaría por EG básicamente porque su capacidad inicial es relativamente mejor, aparte de que un stun de tal y fuera de posición, o que Shinzao entre y divide a todo equipo con ese ulti, me parece que EG tiene mucho mejor, tiene su último ante de Valus, su último ante de Zona, las cárceles de luz que tienen mucho rango también, e incluso Maokai, y no sé, veremos qué tal le va SK con esta Z. Nos preguntan que si hay audio de fondo en las partidas, sí que lo va ahí, lo que pasa es que ahora no suena a nada, pero dentro de las partidas sí que tendremos sonido, por eso no os preocupéis, y ya están decididos los picks de esta partida de Evil Geniuses contra Esca Gaming. ¿Tienes un favorito, Winting? Pues si te digo la verdad, a priori no, pero siguiendo con la tradición de los equipos, el que gane se va a poner con 4-1, va a ponerse líder de clasificación, así que realmente sí que es una partida importante de cara a eso, ya lo decimos, empezar a sumar desde el principio, pues ya te va a dar una cierta ventaja posterior, pero de momento, tanto Esca Gaming han empezado muy sólidos, y hay equipos que tienen sus dudas, en Gambit Gaming hemos visto hoy que sí que ha ganado con, con claridad AAA, AAA que por cierto un nivel bastante bajo, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue esto, luego también comenta que Dragon Balls han empezado perdiendo, así que ya no va a haber ningún equipo de todos, que va a poder ganar todas las partidas, cosas que yo consideraba imposibles, pero bueno, daba la pequeña posibilidad. Efectivamente, pues yo sí que tengo un favorito, yo tengo a Esca Gaming de favorito, me gustan mucho sus jugadores, como está jugando ZLOTM, la verdad que está jugando muy bien, también me gusta el jungla, Hikurrbot, que no puedo hacer otra cosa más que deletrearlo, no sé por qué, y ahí empieza ya la partida, tenemos las personas saliendo de, los personajes saliendo de base, ya están todos establecidos, y, ¿qué tienes que decirme respecto a los objetos iniciales? Pues de hecho van a invadir con Maokai, allá van. Hombre, de los objetos iniciales decirte, que lo que más me sorprende de todo, es que Irelia empiece con ese colgante de renovación pequeño, El que no removieron del juego, pero por lo demás, es algo que estamos habiendo habitualmente, el machete en los junglas, la subfared o la eneroza de carry, así que tampoco por ahí hay ninguna sorpresa, lo que más me sorprende, ya te digo, el colgante de renovación, o, bueno, no sé ahora mismo cómo se llama el ñor, pero por lo demás, estándar, Renécton que empieza con ese elixir, antes decidió empezar con, con esas ocho porciones, o nueve porciones y dos wads, esta vez ha cambiado, Wicked es por eso, así que, vamos a ver qué tal se da, efectivamente vamos a verlo, de hecho lo que indica, es el colgante de renovación, es que va a ir a por esa warmoth, que les gusta tanto a, a los coreanos cuando cogen a Irelia, y luego ya después, irán a por el daño si es necesario, no sé si va a haber un cambio de líneas, parece ser que al final no va a haber cambio de líneas, van a ir Twitch, Tarik contra Varus, Sona, que en un principio yo pienso que la línea va a estar a favor de Twitch, siempre y cuando no se coma el poke de, de Varus y de Sona, pero a partir de nivel 6, puede pasarlo muy mal, muy 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 mal, contra ese combo de ultimates que tiene, que tiene Villeneas, es, realmente, ambos equipos pueden pasarlo mal, no, ahí porque, vale que la iniciación es mucho mejor la de G, porque, ambos ultis pueden iniciar, pero si Tarik mete un stun bueno, tiene suficiente boost como para, como para matar a alguien lo suficientemente rápido y que no haya respuesta, ¿no? vale que no tienen, no tienen esa estimación, si tienen el prender, es que ha optado por lo otro, así que vamos a ver qué tal, qué tal se da esa boldlane, madre mía, wicked el daño, ¿qué está haciendo? Ha subido a nivel 2 rápido, y se ha subido la Q la W, le ha hecho esa W con, con furia, y lo ha destrozado a, Irelia, que se va a sufrir mucho en este early game, contra Renekton, hemos visto a Irelia, si no recuerdo mal, en alguna partida de, de jugadores, de, bueno, de equipos asiáticos, ahora mismo no recuerdo cuáles, y Irelia lo, pega una paliza, perdón, Irelia le pega a un Renekton, le puede pegar una paliza muy importante, de hecho creo que fue Magnum, contra, contra, contra el top lane de Azubufrost, y lo pasó muy mal, de hecho estaba, estaba farmeando, detrás de la segunda torreta, a partir del minuto 4, o sea, a partir del nivel 5, estaba diveando, no diveando, sino farmeando, por detrás de la torre, como le gusta a Magnum, vamos a ver, está ahí, Higo y rebot, pero le han visto, saben que está ahí, así que van a jugar muy defensivo, en bold lane, durante, durante unos minutos, por lo menos, el que no sabe que está ahí, Kevin no sabe que está Snoopy, en top lane, y pueden hacer un, un muy buen gank a Kevin, sobre todo, si Kevin va por un minion, por un minion que esté más adelantado, ese que está ahí más adelante, ese castel, espero que no vaya, porque, porque le van a castigar muchísimo, si no le van a matar directamente, vemos como Wicked, ha dejado de gastar la furia, si no gasta furia para matar, no usa las habilidades, muy importante eso, para hacer el máximo daño posible, y Kevin jugando muy defensivo, allá va, bueno Kevin, súper rápido con el flash, de hecho Wicked, se flashea también, para intentar matarlo, y, y la verdad que el flash de Wicked, me ha parecido un poco más, innecesario, pero muy, muy bien jugado, por parte de, de Kevin, que se flashea instantáneamente, según ha visto salir a Snoopy, yo creo que incluso se lo lía, ahí está el chico, porque se ha dejado esos dos o tres minions, bajo, que decías tú, que si avanzaba mucho, podía haberle tirado, esa Q para acercarse, no la ha hecho con ninguno, y realmente, el dive de Snoopy, ya sabemos, si aún va a caer, es turner bajo el torre, cuando va a venir con el root, el root le va a meter en torre con el flash, y ha tenido mucha suerte Snoopy, porque hasta el punto, ya es ese último torretazo, que hubiera sido la primera sangre para Kevin, que la verdad ha hecho muy bien, y bueno, el flash de Wicked, que un poco, no sé, cebamiento quizás, es posible, es posible, yo pienso que el flash de Wicked, ha sido innecesario, yo creo que pensaba, que no tenía, que no estaba en rango de torreta Snoopy, por eso ha flasheado, para hacerle más daño a Kevin, de todas maneras, ha sido un intercambio, para mí favorable, para Kevin, que está aguantándole muy bien, a un Renekton con el Ixir, de hecho, mientras pierda, o sea, mientras tenga la misma experiencia, que Renekton, no pierda experiencia, y pierda de 10 minions, realmente están empatados, cuando se le acabe el Ixir. Sí, recordemos que el Ixir son 250 de oro, así que sería lo equivalente, ¿no? Un poco más de 10 minions, desde el cambio que hubo en el oro, pero bueno, por tiempo y tal, sí le sacaría ventaja, ahora lo que sí queremos, es que Wicked, ese torneo se ha dedicado a pushear, y lo sigue haciendo, ¿no? Desmete a llegar contra la torre, y de momento no está teniendo ningún problema, en hacerlo, ya veíamos, aparecía Shinzao, intentaba gankearlo, no lo conseguía, así que también eso ha mejorado, Antes cuando le iban un par de veces, le sacaban de línea, pero ahora, parece que se muestra más sólido también en eso. Efectivamente, Candy Panda lo está pasando mal en Bondain, o sea, esa línea de Varus, Varus es un personaje como, muy parecido a Draven en línea, ¿no? de que gana bastantes líneas, hace muchísimo daño, y sobre todo, tiene muchísimo daño a distancia con esa E, ¿no? Se suele maximizar la lluvia de flechas envenenadas esta, y vamos, por ahora le está funcionando muy muy bien, porque le saca una diferencia de minions importante, con Candy Panda. Ocelote, que es el que no debería haber tanta diferencia en medio, pero lo está pasando mal con Nidale, ahora que ha llegado a nivel 6, yo creo que va a farmear con mucha más, tranquilidad, comodidad, y, y, H.I.C.R. que le está ayudando en medio, no sé si van a intentar a un dragón, o van a hacer un, 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 un gang de 4 en Bondain, deberían olerse lo, ahí van, de hecho ahí, ahí están los pings, de, los pings de, de Froggen diciéndole abortar misión, que está, están yendo, ocelote y, y sin Zao, madre mía, el daño que recibe Snoopy, por parte de, de ocelote y de, y de sin Zao, de, de Nidale y sin Zao, pero no le fuerzan, no le fuerzan a hacer nada, eh, sí que podrían haber seguido, teniendo en cuenta que no tenía Flash, podrían haber quizá, intentado algo más, pero, de todas maneras, ocelote no tiene que prender, ¿no? Tiene ese, ese limpiar, para evitar engage sobre ellos, y madre mía, Candy Panda, que recibe un, una E y un auto attack, y le castiga muchísimo, ahí va, ahí está intentando hacer un intercambio, Crepo intentando zonear a Nif, Nif intentando zonear a Crepo también, pero al final, el que está recibiendo todo el daño, es Candy Panda, se flashe a Crepo para, para llevarse a Candy Panda, muchísimo daño de esta, el bot lane de, de zona a Varus, Cuentín. Sí, la verdad es que, el último año ya sabemos, Varus es un personaje que tiene, tiene más rango que, que Twitch, y luego esa salva hace, hace mucho, además tiene ese flow, y la verdad es que, cerquita ha estado Candy Panda, de no morir, pero, pero bueno, la suerte que ha tenido, en este caso, el alemán. Efectivamente, madre mía, Nif que se flashea, para matar a Crepo, que se ha gastado el flash, a ver que no tiene, que no tiene forma de escapar, y Nif que se lleva, esa first blood, buen trabajo, por parte de, de Chico y Reboot, en ese, en ese gank a bot lane, estamos viendo, porque sin Zasta, banean, todas las partidas, de la LCS europea, Hombre, aparte que está muy fuerte, por cosas como esa, no, los ganks, si entran rangos, son muy sólidos, no, no, no tienen una capacidad, de esquil alta, me explico, tú cargas, haces click, pinchas, y si corre menos que tú, con el slow es suficiente, a la hora que está muerto, y lo que comentábamos antes, también, ¿no, un Tariq, que si podía, pillar la zona, en una mala posición, que zona iba muy casi seguro, por mucho más daño, que tuvieran ella, y el Varus, si, ahí, yo creo que ha sido un fallo, de Crepo, flashear, para no llevarse una kill, le ha cazado al final, ese, ese, ese fallo, en su decisión, han ido por él, porque sabían, sabían de esa condición, y, esa primera sangre, que les da mucho, mucha, mucho aire, no, en Bodle, porque en Bodle, no estaban pasando mal, la malástima, es que se lo ha llevado Nif, pero de todas maneras, les da, les da esa cierta ventaja, bueno, van a divear a, a Wicked, no sé yo, si es la mejor idea, he visto ideas, bastante mejores, que divear a un Renekton, con Ultimate, de hecho, creo que, comparten mi opinión ahora, porque se han, han decidido irse de ahí, muy rápido, madre mía, Ocelote, que da la lanza, se flashea, no sé para qué, Dios mío, Ocelote, que estás haciendo, allá va otra lanza, se lo carga, se lo carga Candy Panda, no sé si van a ir a por Yellow Pit, sabe que están llegando Lux, y Maokai, un flash un poco, no lo he entendido muy bien, Quentin, tú me lo puedes explicar, si te digo la verdad, yo creo que es que tenía a prender, y, él creía que tenía a prender, ¿no? y luego se ha dado cuenta, no lo sé, es la sensación que me ha dado, prácticamente por la reacción, ¿no? obviamente, el Saiya con la trata no lo iba a matar, y por lo demás, castigando mucho a Crepo, aprovechando que no tiene ese flash, ahora, la lanza que le ha metido, prácticamente a máximo rango bajo el torre, importante, sí, bueno, todavía no tiene el daño necesario, evidentemente, pero, pero bueno, por lo menos parece ser que las apunta bien, ¿no? por ahora, y Snoopy, que empieza, ¿un dragón en solo? no sé si Snoopy tiene las madres, que se están poniendo de moda en, no, de hecho no las tiene, se está perdiendo muchísima vida, todavía no le ha tocado al dragón, yo creo que podría haberse esperado, y tendría que haberse esperado, para hacerse este dragón, que se lo van a hacer, de hecho, ese war creo que no les ve, ahora sí que lo han visto a Froggen, un dragón gratis para el equipo de Devil Geniuses, que tienen la partida total y absolutamente igualada, eso sí, en top lane se han llevado la torreta de top, y Xin Zhao e Irelia presionando muchísimo. esto es algo que últimamente se lo estamos viendo mucho a SK, ¿no? el otro objetivo, por ejemplo, la partida anterior contra Copenhagen, les dejaban hacer objetivos, pero ellos intentaban sacar algún partido, ya fuera, en un dragón gratis, intentaron push al medio, y situaciones así, en este caso, se llevan la torre, que la verdad, yo no sé si les va a rentar mucho, pero bueno, esta pareja, la partida, prácticamente igual da en oro, si hay a lo mejor 100 o 200 de diferencia, o ni siquiera eso, así que, vamos a ver, ¿no? quién sale más beneficiado. Efectivamente, madre mía, aquí Froggen ha pillado a Nif, vamos a ver si Nif sobrevive a esto, se ha gastado ultimate, pero Nif está bastante, bastante, bastante muerto, ¿o no? ¿O no? De hecho, Nif puede que sobreviva, o se lo tiene que llevar Crepo al final, pero les ha costado cargarse al Taric, ¿eh? Taric bastante duro, también ha fallado Froggen el final, no sé por qué ha tardado tanto en tirarlo, la verdad, yo pienso que debería haberlo tirado, cuando le tenía pillado con la Q, se le podría haber escapado al kill fácilmente, pero bueno, se han llevado al kill, que es lo que importa, le han sacado esos 300 de oro, que es la diferencia que hay ahora mismo entre ellos, y la diferencia en minions, en todas las líneas, ya es preocupante, 10 minions de diferencia en todas las líneas, significa que por lo menos se están dominando, y no es algo que quieras contra EG, famoso por su ley game. Sí, la verdad no es algo que SK debería buscar, pero la verdad es que vamos a ver cómo será la parte apuesta de... Sí, de todas maneras, el equipo de SK tiene muchísimo, un equipo de ley game muy poderoso, la rata, en principio, es mejor en ley game que Varus, daño en área, boost, etcétera, Irelia con Renekton, una Irelia con full build, también debería ser, un poco más relevante que Renekton, pero está ahí, y el problema es si no llegan tan lejos, porque ahora mismo, en líneas se está yendo bastante bien Evelgin, la partida seguramente esté en lo que tú comentas de Irelia contra Renekton, porque Renekton, tiene mayor facilidad, por el sentido de que puede hacer dos daces hacia adelante, y zonear mejor a la rata, que sea su objetivo, pero si Irelia llegara Varus, vamos a ver que, que sería mejor, porque a priori Irelia si tiene más capacidad de tirar al carry, que un Renekton, en cuanto a tiempo me refiero, y... Si, pero por otra parte además tienen, los objetos que tienen, para, yo creo que el Varus vamos a verle en la sanguinaria, y va a intentar aguantar el envite de, de todos los que le salten encima, por lo que Irelia van a editar daño para matarle, y Candipando yo creo que va a ser más, alejarse del Renekton, y disparar cuando, cuando le deje, con ese, con ese limpiar, cuando el Renekton le stun es, se lo va a limpiar, va a salir corriendo un poquito, y, y va a seguir pegando, lo máximo posible, en cambio Varus yo creo que va, a que le salten, y que, y aguantar, a que, igual que hemos visto contra Copenhagen, de hecho deberíamos ver el rol que va a tener, NIF en la pelea, no me explico, porque si NIF, va a intentar zoner al Renekton, en el sentido, de darle el stunner cuando se acerque a Twitch, o para iniciar, porque, realmente, su equipo no tiene una gran iniciación, no, hombre, tiene a Simchao, ya sabemos lo que hemos dicho antes, pero, pero es que si tiene una iniciación más, más contundente, no, porque, por ejemplo, el ultimante de zona, pues, ofensivo o defensivo, el de Varus también, el de Lur, va a hacer muchísimo daño seguro, y, y Renekton, que para iniciar no, pero sí que le convierte en algo más duro, así que, las peleas, veremos, seguramente, que inicie o pille fuera de posición, va a marcar, va a marcar cómo va a ser, y tal y como son las Zs, veremos peleas, que no van a salir 2x2, ni nada de eso, o sea, o mueren todos, o viven todos, en mi opinión, efectivamente, la verdad que ahora se han estabilizado un poco las cosas, un poco más de calma en las líneas, lo que pasa es que aquí en botlane, tenemos a Shinzao, que quiere hacer un gank como sea, pero a Yellow Peach se lo huele, no tienen guard para, para, para ver a, a Chico y Rebot, pero, pero no hace falta, ¿no? Saben que, saben que en algún lugar tiene que estar, y que es muy probable que esté botlane, ahí vemos cómo están farmeando desde la distancia, tiran todas las habilidades que sean necesarias para farmear, y, y bueno, llega Snoopy, que está a nivel 7, de hecho, yo creo que hasta podrían haber, madre mía, buen salto de Chico y Rebot, para esquivar el ultimate de, perdón, sí, el ultimate de Varus, y quizás sea el momento de incluso buscar un engage. La verdad es que sí, es Mate Varus que ha pasado cerquita, cerquita, bueno, un modo ironiado, por supuesto, y, bueno, yo creo que también se esperaba el salto, ¿no? No se esperaba el salto de Shinzao a un minion. Sí, pero muy listo aquí también el jungla, ¿no? esperando que pudiera tirar Varus por ahí, porque me imagino que el salto ha sido por eso, para que no le pillara una mala posición, y de momento la partida, que tal y como en la que estamos viendo hoy, como que se quedan estancadas, ¿no? Vemos un par de equis al principio, si las vemos, y luego como que cada equis empieza a farmear, y, no sé. como que hay mucho respeto a no esperar a ver más cosas como las que hemos visto antes de Ocelote, que ha transicionado a Botlane muy inteligentemente llevándose un kill, y parece que se ha establecido más en medio, se ha vuelto a cambiar la calidad automáticamente, volveremos a subir, estamos a la máxima calidad posible, o no, como íbamos comentando eso, más transiciones, ¿no? Uh, Candy Panda, que casi le cortan el back, habría sido muy molesto para el que se lo cortasen, me tendría que haber pegado una línea más, y enfrentarse a ese Varus, que la verdad que porque está muy fuerte en este early game, ¿eh? No, no ha perdido ninguna línea, contra Draven perdió en minions, pero luego le ganó en utilidad, por así decirlo, y muy buen pick, y que ya se lo vimos a Yellow Pit en torneos anteriores, pero quizá no contacto éxito, ¿no? Aquí ya vemos la danza alrededor del... Perdona, perdón, ahora vemos la danza alrededor del dragón, y cuéntame, cuéntame, que me estabas contando antes. Nada, solo iba a decir que no tuvo tanto éxito, lo que sí que le hemos visto coger a Yellow Pit ha sido más tirando por Erreal, ¿no? Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido con ese Varus, ya nos ha sorprendido con Candy Panda la semana pasada con esta Twitch, la vuelve a sacar hoy, y la verdad es que son personajes que las próximas semanas los podremos ver, Porque como ya sabéis, estos partidos van con retraso, y no los han tocado, estos personajes en concreto, aquí, quizá veamos más Yellow Pit con Varus, más Twitch, yo lo vamos a aseguro, y seguramente hay equipos que estén esperando los nerfeos, y que no les vaya a llegar muy tarde, como... como podremos comprobar según avance en las jornadas. Efectivamente, en esta partida quizá estoy viendo una falta de Pinks, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver 8 o 9 Pinks por partida, y en esta partida, cero, por parte de ambos, incluso. Y ahí lleva, Crepo, un Pink, pero por parte de Nif, ninguno, están, yo creo que, de hecho, me extraña, porque, con la falta de visión se favorece mucho esa habilidad, por ejemplo, de Nidalee, de pillar a alguien, de darle una lanza, y de Lux, por otro lado, de tirar ese, 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 ese atrapar, pillar a alguien, destrozarle, obligarle a hacerse un bug, y parece ser que van a entregar el dragón gratis, el equipo de Build Geniuses. Vamos a ver si Lux, probablemente, prueba a tirar un ultimate. De hecho, estaban esperando el ultimate de Lux, y Candy Panda, de hecho, se va por él, pero no, al final, efectivamente, estaban esperando a que Lux tirase el ultimate, han visto que no tenían visión, por, por lo extendido del, de la E de Lux, no la, no la explotaba instantáneamente, así que, ha dado por hecho, ha, ha dado relucir, que no, no tenían visión de ese área, así que se lo han podido hacer con calma. Hay un dragón gratis para Sk, que pinta, pinta bien, eh, se han recuperado ese, esa deficiencia en oro que tenían, y a Cerote, que cada vez que da una lanza, les hace pupita, eh. De hecho, te iba a comentar eso, normalmente, a las miradas en medio, ahora vemos que empiezan con lagrim, ahora es que no se ha empezado por Calix, y, la verdad es que le está dando muy, muy, muy buen resultado a Cerote, que está dando la lanza, lo vamos a ver luego cuando se junte el equipo, y puedan empezar a, a intentar tirar torres, y me sorprende mucho que ese haya dejado ese dragón, porque normalmente son muy buenos en controlar esas situaciones, ¿no? Siempre se ha caracterizado por, tener los objetivos bien definidos, controlarlos y jugar alrededor de ellos, y esta vez un dragón gratis, sobre todo Wicked, que ese ya no estaba en esa línea, eso es, muy, muy, muy raro por su parte. Pues ya vemos algunos de los primeros objetos tochos, ya siendo comprados, vemos el, el gorro por parte de, de Ocelote, la sanguinaria de Varus, que, que va, que le va a hacer inamovible en línea, de hecho, se la pone muy de cara, aunque Twitch ha, ha recuperado todos los minions que le sacaba, eh, la capa de llamas, también muy importante, en el momento en el que se la hace, Irelia, Renekton quizá también la necesite, Irelia la necesita, seguro, para, para contrarrestar, todo lo que empuje, Renekton, y, y Renekton, bueno, eh, está, tiene muy buena sinergia con, con el ultimate Renekton, 75 de daño por segundo, con el ultimate, mágico, ese es el problema, eh, le sumas esos 40 de la, de la capa de llamas, pues puede ser, puede ser una locura, aunque no se vea, ¿no? quizá en un principio se ve que hace muy poco daño Renekton, pero luego ves como, como va cayendo, el, el equipo entero, el equipo contrario, en, en su totalidad, de hecho, vemos como, Evil Geniuses, se va a llevar dos torretas gratis, Boldlane se la han llevado empujando, y ahora, Wicked Lux, y, Wicked Froggen y, y Snoopy, que se van a por la segunda, Ocelote, que no, que no va a poder aguantarla, tiene que tener cuidado, asaltado para adentro, ha tenido que flashear y gastar el, el limpiar, eso sí está muy low, bueno, 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 hasta luego, Ocelote, Ocelote, le han pillado con el ultimate de Varus, eso sí, va a morir, va a morir, va a morir, Sona, Sona va a morir seguro, es decir, habrá comido, habrá comido una trampa, efectivamente, se habrá comido una trampa, un kill para Ocelote, un uno por uno, pero vamos, un support por un, por, por el AP Carry, todos los días de mi vida, y además, vemos como Tarik, tiene poquísima vida, así que podrían haberse llevado perfectamente Tarik, esta, esta, esta setup, esta composición de equipo, que tiene Evil Geniuses, que parece que está enfocada, al, al, al Mickey, no, a hacer muchísimo daño, en mi game, no sé cómo van a transicionar en el lake, pero evidentemente, en esta, en esta, en este periodo de tiempo, están, se les ve muy fuerte, mucho más fuerte es que Azka. Esto es lo que he comentado yo, ¿no? Tenía unos objetivos bien claros, han tirado a Torre gratis ahora, y, y la verdad, aunque piden, han pillado a Ocelote, en última, te va a lo que puede iniciar, bueno, vamos a ver cómo, cómo intentar secar la vuelta a esto, la ventaja de oro que tiene, que tiene Eje, es poca, para el minuto en el que estamos, ¿no? Un poco más de, de 1500, de oro, o 1500, pero, pero de momento, no hay ninguna situación, que te decante a uno de los equipos, Se juntan por aquí, tiran algo, se juntan por allá, hacemos un dragón, a ver si, si hay una pelea larga, o un toque largo, pero bueno, de momento la partida, avanza como va. Efectivamente, y, otro objeto importante terminado, es que Candy Panda, por fin se ha terminado, ese, ese filo infinito, y, y, y Yellow Pit, tiene que evitar, los enfrentamientos directos, uno contra uno con él, porque, ahora mismo, tiene mucho más daño, pero, lo que no quiere evitar, el equipo de Evil Genesis, es, un, este, pusear esta torreta, de medio, vemos como cuatro, hasta cuatro personas, en medio, y, 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 es que a Gaming, que no tiene, no tiene forma de contestarlo, se la llevan, totalmente gratuita, eh, buenas transiciones, por parte de, Devil Genesis, que ha, ha arañado, esas dos torretas, y, cada vez, sacan, bueno, de hecho, no le saca tanta ventaja, al equipo de, de Ocelote, pero, veo que, el equipo de Ocelote, está con un poco, falto de visión, no, ahora, ahora han puesto, por fin ese War, en medio, para, para saber, cómo transiciona, Evil Genesis, pero, quizás si lo hubiesen tenido antes, podrían haber, haberse prevenido, con tres expulsos en medio, de hecho, de hecho, iba a comentar, porque, el, el, el oráculo que se ha comprado, crepo, no, es algo que normalmente, vemos más destinados, objetivos concretos, pero en este caso, lo han comprado, o en concreto, en ese sentido, es portar un Nash, o un dragón, pero ahora, lo han usado, para pulsear, y, tenía su visión, pues, ha limpiado un par de wards, importantes de cada esto, a la eje, pero al momento, intercambian torres, ¿no? Me tiro a la primera de wards, me llevo a la segunda y medio, obviamente, la segunda y medio, más importante, de la primera, sobre todo, porque tiene más resistencia, la de la segunda, la zona de transición, es mejor, Sobre todo, siendo medio, puede, puede circular, por las dos zonas de jungla, pero, si no, si no ocurre, nada, que decida esto. Madre mía, pilla ahí, madre mía, de mi vida, y de mi corazón, el daño, que hace, Froggen, acaba de enviar a base, a, a Twitch, a 100 de vida, y, de hecho, se ponen a adiviar, la segunda torreta, Chico Rebuelva, sobrevivir de milagro, Ocelote está, a cierta distancia, lanzando lanzas, pero no hay, nada de daño, por parte del resto del equipo, Candy Panda, que le vemos ahí, con, 500, 600 de vida, y volviendo de base, el, lo que comentábamos, muy fuerte, Build Genesis, en este early game, mid game, mejor dicho, y, vemos como está adiviendo, torretas, sin ningún problema, no se han llevado ningún kill, pero se han llevado azul, y, muy importante quitárselo a, a Nidalee, se van a llevar también el, el dragón, y yo, un fallo que veo muy importante, en este, en esta composición de equipo, que tiene, Sky Gaming, que es algo que muchas veces, no se tiene en cuenta, es que no tienen forma, de limpiar líneas, de manera segura, normalmente, en este tipo de equipos, que no tienen un medio, que pueden limpiar, suelen llevar a Kaylin, en este caso, un Varus, y están aprovechando, muy bien, la falta de, de habilidad, del equipo de Sky Gaming, para limpiar las líneas, hemos visto, pues, que pusean medio, para esa Nidalee, que no puede, no puede limpiar la línea, menos de que se ponga Melee, no se va a poner a Melee, cuando hay cuatro enfrente, y están aprovechando eso, que como no va a poder limpiar la línea, te va a tener que cargarse los minions, de uno en uno, van a poder tanquearme la torre, pues vamos a pusear, es algo que muchos equipos, no tienen en cuenta, pero muy importante, quizá, en algunas team cons, no es importante tenerlo, pero yo creo que en este caso, Evil Geniuses va a explotar, esta debilidad, del equipo de Sky Gaming, seguro, si, de hecho, la manera de limpiar que tienen, son ultimates, ultimates de Irelia, y ultimates de Twitch, no como ultimates, pero es la única manera, que tienen de, de darle varios objetivos, sabes, hombre, obviamente también tenemos ultimates de Shinta, pero es que eso sería, difícil, por lo menos, de ver, y, y pinta mal la partida, porque no, no es, no por el oro y la situación, sino porque no veo respuesta, que es lo que tú dices, no le veo con, con las ideas claras, y mientras se hace que sigue, y Wicked se pone a diviar, todavía no ha perdido nada de vida, obliga a Kevin a flashear, Froggen a fallar su ultimate, tampoco se lo habría llevado, aunque se lo diese, pero le habría obligado a hacerse un back, y van a pushear esta, esta zona de, de top lane, uuuh, tiene que tener cuidado Kevin, con esos, esos saltos, le está castigando un poco Celote, con esas lanzas, bueno, madre mía, hace aquí engage sobre Kevin, el equipo entero, saltan sobre Yellow Pit, un ultimate perfecto, de Nif, de, de Crepo, sobre, sobre los AP carries, Wicked, que es inmortal, Nif, que va a morir, oh, que bien esquiva el ultimate, de Froggen, al final muere, Yellow Pit se lo lleva con esa, con esa lluvia, y es que a gaming, que no, efectivamente no tienen respuesta, del, el poderío, de la, del equipo de, de Evil Geniuses, en esta, en este periodo, porque yo no tengo dudas, de que más adelante, si todos tuviesen seis objetos, las cosas cambiarían, pero, pero, es que no va a llegar ese momento, como Evil Geniuses, siga, siga, siga aprovechando, su momento. Sí, la verdad es que, dices tú de seis objetos, la partida va a durar, lo que, lo que dure, ¿no? Y, a partida más larga, podría ser que, que SK tuviera mejor respuesta, al caso de la partida, como es por desgracia para ellos, y, de momento, pinta, pinta mal, básicamente, porque es que, no sé, ya hemos visto, ya hemos visto, ya hemos visto a Irelia, que ha recibido, o sea, bueno, que es full tanque, ha recibido el focus de, del equipo de, de Evil Geniuses, y ha caído prácticamente, no, no, no sé si ha muerto al final, pero, pero le han quitado muchísima vida, la han alumnado en el fight, desde, desde antes de que entrase en la hierba, entonces, por otro lado, Nif ha zoneado perfectamente, a los carries del otro equipo, con un ultimate perfecto, no, ha zoneado los carries de SK Gaming, con ultimate perfecto, así que, muchos problemas ahora, para, para el equipo de Ocelote. Así es, es cierto, leo en el chat, que, que ven que la rata, que la rata no es buena, y que es fácil de usar, en mi opinión, es justamente lo contrario, es muy buena, pero, pero es muy, muy, muy difícil de usar, por lo menos, en mi opinión, cada uno, cada uno tendrá la suya, y, yo si la veo, para estar en el torneo, por lo demás, pues, hoy hemos visto, que se han sacado el baru, y, bueno, Snoopy con su Maokai, que es algo que, en esta lección, se ha jugado, ha buscado mucho, no sé, si, si tu opinas como yo, yo piro que, ya lo hemos visto, como Candy Panda con la rata, ahora mismo, está muy bien, Double Leaf, también opina, que la rata está rota, que tiene un buen early game, y que el ley, que es bestial, tiene, en early game, tiene burs y tal, lo que pasa, es que también hay que tener en cuenta, que Double Leaf, no creo que se haya enfrentado, a muchos Varus, ni a muchos Driven en línea, que es lo que, se está viendo ahora, estamos viendo líneas potentes, nos hemos alejado, quizá de Corki, Kylen, Erreal, nos estamos alejando, poco a poco de ellos, y, y contra esos, quizá la rata no sea tan buena, por ejemplo, contra Varus, parece ser que, ese, ese rango, esa, esa diferencia de rango, con Sona y con Varus, les está afectando muchísimo, en línea lo han pasado, relativamente mal, y ahora mismo, ese Varus, tiene muchísima más presencia, que Twitch, Twitch ahora mismo, no ha muerto ninguna vez, pero no ha hecho nada, entre comillas, mientras Yellow Pit, se metía entre todos, tiraba ultimates, que se han expandido, a los 5 del equipo, de Skagaming, y sin problemas, ahí, 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 ahí siguen intentando, presionar las zonas, ahí vemos como transicionan, a Botlane, y van corriendo a mid, van corriendo a mid, y saben que no pueden, por esa zona que acaban de pinguear, no pueden avanzar, el equipo de Skagaming, porque se, se, se arriesgan a un, a un engage, por parte del ultimate de Yellow Pit, que vemos ahí como con cada auto-attack, recupera 200 de vida prácticamente, como las lanzas de Ocelote, no la están afectando. Para que tuvieran su máximo efecto, deberían ser en zonas donde no hay minions, y de una manera más continuada, porque en un momento que se farmea una línea o dos, lo que tú dices, se cura, se cura una barbaridad, y a partir de ahí, EG puede dar la vuelta, y seguir puseando, porque, realmente, es la única manera, si pueden mitigar el daño de las lanzas de Ocelote, no tiene, se cae otra manera de pokear importante. Hombre, tienen el veneno de Twitch, pero, me parece algo más forzado, por lo menos, y, y por lo demás, EG, que tiene la partida, muy, muy, muy controlada, ya sabemos, ¿no? Cuando tienen un poquito de ventaja, empiezan a cerrar objetivos, sin jugársela, ha querido aumentando la ventaja poco a poco, y hasta que, que ve que pueden ganar. Sí, bueno, también vemos como Varus tiene, un objeto de ventaja entero, sobre, sobre Twitch, así que, la verdad que, ahora mismo, lo que tiene que hacer, es cada vez aguantar la partida, lo está haciendo, más o menos bien, pero, pero no, no me convence del todo, desde luego, porque cada vez sacan más ventaja, y el Geniuses, tienen esos 5k de ventaja, la torre de medio, está castigada, le debe quedar como la mitad de la vida, y, y a poco que se descuiden, se la pueden llevar gratis, ese reanectón, estoy seguro de que se puede tanquear, lo que queda de torre, pegándole solo él, evidentemente no lo van a hacer, porque quedaría bastante low, pero, el peligro está ahí, de que en cierto momento, vayan dos personas, se lleven la torre y se vayan. Sí que está, sí que está ahí el peligro, me parece un poco forzado, eso de decir que lo podría hacer solo, ya te está columpiando un poquito, pero, el alligator está un poquito roto, el alligator tiene poder para hacer eso, míralo ahí, con sus 10.000 de oro, demacia por parte de Lux, para ver si, de hecho, la verdad que los ultimates de Progren, en esta partida están, va siendo bastante, mediocres, vamos a dejarlo ahí, porque, la verdad falla muchísimos, y, el que se está, ahora los que das cuesten, que le dio antes a Candy, y le dejó, de hecho, el combo que le metió antes, a Candy Panda, Candy Panda, todavía tiene pesadillas con eso, no ha muerto, pero, estuvo muy cerca, y, de hecho, yo creo que si, si el equipo hubiese estado un poquito más cerca, se lo habrían llevado, de hecho, que ya ha forzado a Candy Panda, según le ha dado a utilizar el, el limpiar, y vamos a ver ahora, ahora, esta línea, madre mía, hasta luego Candy Panda, adiós Candy Panda, madre mía, le ha dado ahí un, un censor, el combo entero, y, hasta luego, aquí esta partida, yo creo que se va a acabar, es que Kevin se flasea, ultimate de, de Crepo, que no consiguen, continuar, eh, y aquí vemos el poderío de Lux, no, no hace falta que, quede todos los ultimates, teniendo en cuenta que tiene 24 segundos de cooldown, en el ultimate, si tiene, si tiene cooldown, en este caso, no, de hecho no tiene nada de cooldown, pero, aún así, debe estar como en unos 40 segundos, y vamos a ver aquí otro combo de, de Froggen para, para castigar a, a Nif, y ahora perfectamente pueden jugar, el varón, un 4, un 4 contra 5, sin ala de carry, Nif está muy low, este varón, pinta muy bien para, para Evil Geniuses, lo que quieren es hacer un engage, y acabar la partida, ellos el varón realmente, les da un poco igual, pero si se lo dejan gratis, pues mejor, ahí vemos como, intenta, Ocelote pegar algunas lanzas, se lo lleva Snoopy, y este fight, parece ser que lo va a perder, Ocelote se, se va a salvar, o no, Dios mío, Yellow Pit, le mete un auto attack, y lo destroza, oh, y se flashea Snoopy, para darle una Q perfecta, pero bien, es tanto full life, por parte de Evil Geniuses, bueno, Yellow Pit, de hecho muere, un buen fight, por parte aquí, de Candy Panda, Candy Panda, se está metiendo entre todos, se está haciendo muchísimo daño, madre mía, Candy Panda se lleva, se lleva a dos, finalmente se lo lleva a Nif, madre mía, es que a gaming, que se va a llevar, este fight, un 1 por, por 3, y la rata, ahí vemos el poder de la rata, la rata quien la mata, cuando, cuando te olvidas de ella, bueno, ha podido pegar, ha sembrado el pánico, Yellow Pit, que la vida la ha bajado muy rápido, ahí vemos que no tiene objetos defensivos, y, 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 y Candy que ha tenido una posición propicia para pegar, ¿no? Porque como se habían olvidado de él, estamos haciendo el Nashor, la rata está muerta, ha llegado justo cuando los demás estaban bajos de vida, y, y ha hecho, por así decirlo, de escoba, ¿no? Ha empezado a limpiar, y le sale bien la pelea SK, mmm, bueno, Nashor, solo tienen dos, ¿no? Tanto, Floken como Snoopy, si no me equivoco, pero, pero, vamos a ver, ¿no? No había algún objetivo claro, ahora la SK me imagino que reculará esperando la recupera del inhibidor, y después no sabemos qué va a ocurrir, porque, no tiene suficiente ventaja de G para hacer la pida, de una manera fácil, obviamente siempre puede limpiar alguno con un oráculo, o sacando ventaja, limpiar dos zonas, pero no hay un objetivo de cara a eso, porque el dragón tampoco ahora mismo es tan importante, así que, vamos a ver, ¿no? que optan a ambos equipos. Nada, ahora probablemente veamos que metan presión por todas las líneas, mientras ese inhibidor está abajo, que es la gran ventaja que ha sacado Vilgenius de aquí, no tanto el balón, porque al final solo lo tienen dos personas, pero mientras pusean otras líneas, vemos como Tobe se está puseando muchísimo, no tienen forma de limpiar el equipo de Deska Gaming, como ya hemos comentado, después de este precio ultimato de Gaming, básicamente, y en principio, esto es lo mejor que han podido sacar realmente de una situación muy mala, una vez han muerto Candy Panda, el inhibidor estaba vendido, y por lo menos han conseguido quitarle el balón a tres personas, por un fallo yo pienso que Yellow Pit estaba mal posicionado, pensando que ya habían ganado el fight, se ha puesto al rango de Twitch, que le ha dado amor y cariño, le estén en esta torre gratis, mientras que Candy Panda estaba defendiendo medio, ellos siguen puseando botlane, no va a gastar el ultimato de Froggen para esto, aunque quizá debería, tendríamos que ver cuánto daño le hace a Kevin, porque Kevin tiene muchísima vida, su full tanque, de hecho, es posible, de hecho, yo pienso que Irelia con full tanque no es muy buena, básicamente Yellow Pit puede ignorarla o matarla, mientras en un uno contra uno, ahora mismo yo creo que Yellow Pit le puede matar, fácilmente además. Hombre, la resistencia es que tiene, tardaría poco, pero sí la mataría, porque el daño en el que se basa este Irelia, sería prácticamente el daño verdadero de su W, de ese golpe Heaten, y ahí están, ahí están castigando la torre, vamos a ver si Niv va a recibir más daño del que quiere recibir, no es el caso, están aprovechando lo que comentábamos, no pueden limpiar, ahí está Heco y Rebot top, y saben que no pueden hacerles engage, Wicked que recupera vida, demasiado gracias a esa Warmo, Niv que se tira ultimate, no le da a nadie, es más por el aura que por otra cosa, y la torreta que recibe más y más daño, no tiene ninguna prisa de Bell Geniuses, por ganar esta partida, pero es que ahí debe estar loco, por intentar hacer un, para tener un enfrentamiento, con el equipo de Bell Geniuses, en un 5 para 5 normal, que deberían, por lo menos intentar ganarles, aunque ahora mismo yo no creo que puedan, porque están muy, muy por detrás, uuuh, hombre realmente, G lo tiene todo muy tranquilo, hasta que recupere el inhibidor, y SK tiene que intentar no perder nada, hasta que lo recupere, entonces entramos en ese, si intento quitar, te quito, pero claro, mientras tanto van, oleada, oleada, te quitamos un poco de vida, a ti, a torre otro poquito, y en algún momento va a caer, ahora, cuando la línea dejan de pulsarse, porque el inhibidor lo recuperéis, nos juntamos en medio, de hecho ahí está el inhibidor, vamos a ver como, que tiene planeado Bell Geniuses, porque el inhibidor está up, la pregunta es que tienen, que tienen que hacer para quitar, que pueden hacer para quitárselo, quizá empiezan a ver, que ya van los 40 minutos, que esa rata, se ha conseguido un buen farm, y ha conseguido varios kills, que ya tiene esos tres objetos primordiales, para hacer el máximo daño posible, y de hecho, Renekton, eso lo sabe, porque vemos esa armadura que tiene, esa, valla de espinas, para, para castigar, si la rata le golpea a él, y, bueno, la verdad es que, perdona que te corte, que por ejemplo, para, para la de carry de Giant, es que es un objeto, que no debería existir, pero bueno, ahí está, la verdad es que es un objeto, que da mucho incordio, al principio de partida, no se ve si no aguanta, pero es que es el Renekton, para tumbarlo, en el caso de la de carry, que lo puede tener, cerca de 400 de armadura, 4.000 de vida, y ya si encima le ponemos su ultimata, paga y vámonos. Si, además también se está haciendo el Randuin, así que, ese Renekton, para matarlo, van a tener que necesitar mucha ayuda, es muy posible que tenga que caer todo el equipo de Bell Genius, el primero, para que caiga al Renekton, y, y el problema es que tampoco tienen mucho daño mágico continuado, o sea, ni al es el daño mágico que tienen, y es más, te tiro una lanza y te das la vuelta, me te tiene una lanza y me doy la vuelta, etcétera, etcétera, han visto ese rayo de Lux, no sé si es que aquí, me querrá buscar un fight aquí, de hecho, el rojo no se lo quieren dejar así como así, el rojo está ahí, el rojo está invisible, el rojo está invisible, se ha vuelto invisible, un bug del modo espectador, se lo han llevado al final, eso sí, te lo te cubro muchísimo, el poke que puede tener todo el equipo de Froggen, se ve con el restado, rápidamente, por una cura de 700, por parte de Celote, ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver, vamos a ver la cura, ahí está, ultimate de Lux, totalmente denegado por la habilidad de cura de Daniel, así que en ese respecto están cubiertos, sí, y luego además decía lo de Renector ni las lanzas, hombre, Renector no va a ser el objetivo que busque o Celote con esas lanzas, básicamente porque no le van a bajar vida a pena, y entre su cura, la de Sona, y bueno, ya el Nashor no, pero, pero vamos, que va a ser muy 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 poquito lo que se note en una lanza de Niallé, que por ejemplo si dan a Varus o a Luz y le pueden quitar la mitad de la vida como hemos visto ahora, el Snoopy hoy está con los Smites que no falla uno, los Aplastares que no falla ni uno, ya le ha robado otro azul a Sinzao, antes se hizo del varón él también, así que en ese respecto está impecable, vamos a ver, o Celote se pone por detrás para empezar a lanzar lanzas, pero tiene que tener cuidado porque no tiene mucha visión por esa zona, ahí vemos otra lanza, la verdad que por ahora tampoco hace tanto daño, ¿no? No, de momento no parece que te haya dado que haga tanto daño, hemos visto lanzas mejores o más espectaculares que esa, bueno, de momento la partida que sigue bastante estancada, ahora que ha salido el próximo naso, vamos a ver si ambos equipos optan a pelearlo, por cierto, muy importante que Crepo tenga oráculo, vamos a ver si lo pueden explotar con esto, mientras que Tariq creo que no lo tiene, no sé si lo que tiene son pingüas, o sea, no, si que tiene si que tiene ese oráculo, si que tiene ese oráculo, y ahora vamos a empezar en la guerra, ¿no? Por cierto, una ventaja que puede usar EG, me sorprendería que lo hiciera, pero intentar russear base, ¿no? Porque ese Renecton, junto a ese Maokai con esa reducción de daño que te da el ulti, podría intentar russear base desde inhibidor, mientras ese K intenta forzar un Nashor, no creo que lo hagan, pero son situaciones que hemos visto ya, ¿no? no es igual que la que pasó con Fanatic, con Peke, pero sí podría ser una opción abierta, me extrañaría, pero... Cuando empieza el baile alrededor del varón, los equipos suelen posicionarse en sitios donde el varón se puede atacar o no, se puede defender o no, pero te olvidas del resto de objetivos, ¿no? Me he posicionado por encima del varón y ahora ellos me cortan el regreso a mi base, que es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando se hace ese russeo, intentar russear la base, como tú comentas. Sí que es una posibilidad muy... Y además que le gusta mucho a Bill Genesis, es decir, están ellos cerca de varón, bueno, les cortamos por aquí y o se hacen un bug o se encuentran con nosotros en un sitio donde no se quieren pegar. Eso los más... Los maestros, digamos que son esos con Tecnologies de Imin americanos, ¿no? Cuando usaban la estrategia del triple teleport, mandaban a Doble Leaf y... Y o vaqueáis o os quitamos la base. Hombre, no va a ser una selección igual porque no tienen teleport, ¿no? Pero... El equipo al que se lo hicieron fue este, ¿eh? El equipo... recordamos esta partida que fue el que... Bueno, dejámoslo. De hecho, Ocelote hizo un ama en el que dijeron, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pensaste cuando veías que Peke te estaba haciendo el backdoor? Y lo que pensó es, otra vez, no. Porque la primera vez fue esa que se la hizo con Tecnology Gaming. Bueno, 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 Nif hacen engage, Stunea. Dios mío, buen ultimate de HRC World. Nif va a morir por ahí. Ocelote está pegando. Es que Nipanda muere contra... contra... contra Wicked. Ocelote está muy lejos. Tarik va a morir. El que muere es Xin Zhao. Y grandísimo fight por parte de Evil Genesis que va a acabar la partida. Parece ser que ese... ese Renekton está un poquito roto porque hemos visto cómo ha ido a por el AD Carry y solo ha cargado prácticamente solo. Me imagino que también el ultimate de Lux le habrá dado porque solo me parece difícil que se la lleve también. Tan rápido al menos. Mientras tanto, Yellow Pit se cargaba a los más tankies del equipo de... de... Esca Game Mini. GG! Ahí tenemos a Evil Genesis recuperándose contra... contra Esca, el... el único contra el que habían perdido y postulándose como uno de los más fuertes de... de Europa. Seguramente sean los más fuertes ahora mismo. Por cierto, lo que te comentaba antes veíamos como el Renekton se tiraba encima de Twitch. Me imagino que le habrá dado un ultimate de Lux. No sé si lo veremos luego repetido esto. Ahora, Wicked ha acabado la pelea con toda la vida y... y Candy que no... no ha podido pegar mucho, no ha podido hacer un combatre largo que es lo que le interesa al ser Twitch. Pero parecía que empezaba bien la pelea, ¿no? Porque pillaban fuera de posición a... Supongo que a Yeropi y luego veíamos el ultimate de... de H&RQ Bot. Pero no ha habido pasos de vida, ¿no? Eh... rápidamente ejes a la vuelta ultimate de Maokai, ultimate de Zona y ultimate de Varus y a partir de ahí que les han destrozado, vamos. Pues efectivamente la verdad que ha sido una partida competida pero ha sido una partida atascada, ¿no? A lo largo del día de hoy hemos visto partidas muy largas, muy... eh... atrancadas, ¿no? De no saber de que no se acababa. Bueno, que Bill Geniuses evidentemente está como pez en el agua en ese tipo de situaciones. Es que a Gaming yo esperaba que forzase más situaciones en su zona de confort, más agresión, más... eh... ir a ayudar a las líneas de Top y Bot. Eh... Y eso ha hecho... Eso es, Sinzau lo ha intentado, no le ha salido bien, eh... por la línea tan segura que tenían, sobre todo en Botlane y en Toplane Renekton es súper seguro también. Así que... han contrarrestado toda esa posible agresión de Sinzau en Early con picks súper seguros en línea que iban a... Bueno, pues a ganar la línea a estar fuertes en línea y luego en el team... los fights que hacían a mitad de partida unos fights que de hecho es que a Gaming no ha tenido nada que hacer. Íbamos a ver un replay de... de cuando se estaban forzando el... el varón que ha sido el único fight que ha ganado Twitch... Bueno, Twitch... eh... Skagaming. Vemos como están... eh... esperando a que... a que el... el varón quede más bajo. Aquí es cuando el chico robot intenta robarlo metiéndose a por zona. Se lo lleva Snoopy antes de que consiga smitearlo. Aquí es cuando... eh... el ultimate del chico robot ha alejado a todo el equipo así que pueden castigar a zona. Eh... Mientras que el chico robot va a sufrir bastante. No sé si hasta va a llegar a morir. Eh... Ocelote está en medio de todos. Eh... Yellow Pit tiene encima a Nif. Pero vamos, va a pasar mazo de él y se empieza a ir a por Ocelote. Ocelote se flasea con... con el limpiar. Se llevan a Crepo que... que está muy low. Luego el ultimate de Froggen que vuelve a no dar a nadie. Eh... mata... mata a Yellow Pit a... a... a Nidalee flaseándose. Luego Kevin está... empieza a huir eh... después de stunear a Yellow Pit se flasean todos para matar a Kevin. Kevin es muy duro eh... y de hecho se da la vuelta para... para empezar a hacer a hacer focus a Froggen. Froggen que ni siquiera sé por qué corre porque no le hace ni daño pero ahí es cuando llega Candy Panda que pilla justo a Yellow Pit mal posicionado. no se acordaban de él sin duda eh... Kevin que se mueve muy bien para escaparse de... del... del equipo de... de Bill Geniuses y... y ahí lo vemos como se llevan a... a Wicked justo antes de que se pudiesen llevar a Kevin. No sé si va a morir aquí sin Tao pero vamos ya la partida... la partida eso ha sido como la excepción ¿no? realmente de lo que ha pasado porque en general ha sido un mono... un soliloquio de... de Bill Geniuses bastante... bastante... pronunciado ¿no? Sí la verdad es que realmente de las 5 partidas jugadas 4 han hecho esto quizás no tengan una ventaja clara desde el principio pero poquito a poco poco a poco a poco empiezan a ampliar 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 y en un momento la ventaja está grande que el otro equipo no puede disputar ¿no? para mí ahora mismo clarísimo vamos máximo aspirante el... el top 1 digamos de los europeos para el título bueno para el título de esta liga pero bueno es una liga muy larga ¿no? quedan todavía pues casi nueve semanas porque estamos en la mitad de la segunda pero de momento los demás tienen que ver cómo pueden pararlo ¿no? SK lo hizo el otro día pero no fue tan mérito suyo sino como que perdón iba a decir como que EG no tomó las buenas decisiones ¿no? hoy sí lo han hecho y vamos victoria incontestable y poco más que decir efectivamente vamos a ver cómo los equipos se adaptan a este a ese botlane que tiene el equipo de ese nuevo Varus sonac que los tiene bastante cogido aquí tenemos la entrevista con Snoopy no es la playoff pero somos ítems de vestido en el área para que los errores así que desculpe Carlos pero veo mejor con él desculpe bueno bueno le dice a Ocelote que está que está mucho más guapo ir con el cular que Ocelote un poco thrastor como se dice como me siento que me siento un poco pero bien de buen rollito y le he preguntado un poco pues lo típico que he cambiado y he dicho que está que estuvieron viendo replays como se jugó y que han practicado un montón antes sabían lo que tenían que hacer pero no tenían toda la práctica que necesitaban recordar además que bueno ahora comienzo cuando acabe que puede tener ese escenario que puede ser más óptimo le he preguntado que bueno ese cambio que han tenido porque se han establecido en una casa por fin que cambio ha tenido en su horario para entrenar etc y le he dicho que bueno han tenido una o dos semanas que han sido horribles de mucha desorganización porque están mudándose etc etc que no pueden entrenar tanto como que ella pero que ahora se vienen arriba ahora ahora sí que ahora es que se han podido entrenar empiezan a ponerse a ver sus frutos es que 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 no he conseguido escuchar que le ha preguntado antes creo que le ha hablado sobre candy panda que decía que él streameaba mucho más antes y que ahora creo que se refería a celote que antes streameaba mucho más que ahora se ha centrado en jugar y que está alegre por él porque están jugando mucho mejor que y bueno la pregunta también que bueno que es que a gaming le ha ganado muchas partidas antes vimos como le ganó en la games con dos partidas fáciles entre comillas es que es la que Araneae dio una buena lección de estrategia y él ha dicho que bueno que quizás eso fue un poco un tropiezo pero que ahora sí que vean algo más fuerte y por eso que comentaba de lo del streaming por eso que comentábamos del streaming que sí que se le ve más más metido para dentro y que está feliz está feliz por él o sea hay buen rollo entre recordar que Snoopy estuvo en SKA Gaming y no hubo malos rollos cuando se fueron o sí los hubo pero desde luego que ya no los hay se llevan bien Wicked, Snoopy y Ocelote pero bueno Quentin vamos a cerrar esto ha sido todo por hoy la LCS europea del sábado mañana volvemos con los cuatro partidos que os decimos a continuación a las seis Gambit Gaming contra Copenhagen Wolves a las siete Evil Geniuses contra Giants a las ocho SKA Gaming contra Dragon Balls y por último a las nueve Giants contra Copenhagen Wolves tres partidos de nuestros españoles allí enviados a Colonia ahí veis en pantalla los resultados del día de hoy ha ganado a EGA Dragon Balls Copenhagen ha perdido con SKA Gaming triple A ha perdido con Gambit y Evil Geniuses se ponen primeros en los standings en el ranking al ganar a SKA Gaming con un 4-1 SKA Gaming con un 3-2 vamos a esta semana no va a jugar Fanatic vamos a ver como ellos están con un 2-1 podrían igualar el marcador de Evil Geniuses ya lo veremos lo veremos pero lo que vamos los primeros que vamos a ver son los partidos de mañana muchas gracias por haber estado hoy aquí las partidas se subirán a youtube.com barra slspain cualquier noticia o evento que hagamos os aconsejo que estéis siguiéndonos en twitter arroba radioslegends y a la empresa que nos ha permitido hacer el streaming a slspain arroba slspain también en twitter para estar enterados de todos de todos los eventos al máximo nivel en castellano y esto ha sido todo por hoy muchas gracias Quentin por estar en esta última partida a pesar de de tu enfermedad vamos a ver si mañana te encuentras mucho mejor eso espero eso espero yo también pero bueno estas cosas pasan y hay que darlo todo porque de momento las partidas son muy interesantes y veremos si los equipos siguen en este estado de forma mañana Giants contra EG gran partida del día y cuidado porque como EG se ponga 5-1 ya después de dos semanas tampoco le daría como clasificado seguro pero si que empieza a tener empieza a tener una clara ventaja por los partidos que ha jugado ha jugado ya contra Gambit Gaming uno de los favoritos ha jugado contra SK dos veces Giants que de momento en mi opinión estaría pues al nivel de top 4 junto a SK EG Giants y Fanatic viendo que el nivel de Gambit Gaming es menor de lo esperado bueno Dragon Ball City tampoco me podía analizar mucho después de una partida y Copenhagen Wolves que de momento se confirma en mi opinión como un equipo más flojo veremos como avanza esto con las próximas semanas pero bueno próxima cita mañana mañana aquí a las 6 os esperamos esperamos veros a todos los que habéis estado y alguno más muchas gracias vamos a ver si mañana no tenemos estos cambios bruscos de calidad del stream pero perdonadnos por esos pequeños fallos que ha habido esperamos que lo hayáis pasado bien y ya sabéis mañana volvemos con más LOL más League of Legends más LCS aquí en en Europa